Música Yo soy Jaim, hermano de Ilana Gritzewski, la mexicana secuestrada por Jamás. Venimos hoy a exponer nuestra situación con los diputados para que ellos alcen la voz por ella y que todo México sepa que tenemos a una de nosotros por allá retenida. Estamos haciendo lo que está en nuestras manos, pero también hay millones de manos afuera de muchos mexicanos y de muchas personas más que también pueden sumar a la causa. Ella es una de 240 secuestrados que tienen familias, no solo en Israel, sino en todo el mundo, esperando su regreso. Por favor, les pedimos, se unan a este dolor y nos ayuden a hacer lo que esté en sus manos para traerla de vuelta. Mi nombre es Natalia Casarotti. Yo soy la mamá de Keshet. Keshet la semana que viene va a cumplir 22 años. Keshet salió a la fiesta, que no volvió de esta fiesta. Es lo que más le gusta hacer, bailar y pasear. Y mi hijo fue asesinado por el jamás, junto con una amiga, Shani Luke, y Orión Hernández, que fue llevado por el jamás. Nuestra vida cambió en una forma que no puedo ni siquiera imaginar. Cada día sigue cambiando. La tristeza de perder a mi hijo. Tengo un hijo y dos hijas. Que él ya no va a estar con nosotros. Que no lo voy a ver creciendo, casándose, traerme nietos. Y de todo modo yo prefiero sostener la luz. Porque mi hijo Keshet fue una persona de luz. Que mandó la luz de todos los colores del arco iris como su nombre a todo el mundo. Y yo no tengo y no quiero estar no en el piso y no en la oscuridad. Yo quiero estar en una luz grande y sentir que la muerte de mi hijo no fue para nada. Tener una significación en lo que yo voy a hacer ahora en mi vida, para que cosas así no van a seguir pasando. Para que otras madres no van a recibir el aviso peor de todo. Que el hijo de ellos se fue matado. Gracias. Muy importante que van a escuchar lo que tenemos que decir. Mi nombre es Ricardo Gritschner. Yo soy el tío de Omer Wrenkert. Omer Wrenkert tiene 22 años. Omer Wrenkert es un civilian. Y él fue a una festeja de música en Reim. Es en el sur. Es como tres kilómetros de Gaza. Y fue ahí con una amiga de él, Kim Dante. Y los dos fueron ahí en la mañana para bailar, para festar. Y como seis y media de la mañana vinieron ahí como cien terroristas. Con metralladoras y granadas y rifles. Y habían ahí como cinco mil personas que estaban bailando. Y mataron con metralladoras. Cerraron el lugar. Estaban matando a todas las personas. Mataron como de 160 juventud. Chicos y chicas. Omer no murió, pero lo agarraron el jamás. Y yo tengo dos vídeos que están vivos. Están golpados, porque eran muy violentos. Lo que hicieron ahí, violaron mujeres. Hicieron cosas que, espero que no vieron los vídeos que ellos, el jamás mandó. El jamás era orgulloso de lo que hizo. Y mandó los vídeos. Y también tengo otra foto de Omer que está en un lugar abajo de tierra. Golpado y atado. Se puede ver que está golpado. Omer tiene un problema que se llama colitis. Y necesita medicina. Necesita que va a ir al hospital. Porque tiene esa grasa adentro. Y puede estar infectado. Y en esta situación puede morir. Y necesitamos la ayuda de México. México que es un neutral. Es un muy grande lugar. Y puede ayudar. Y son en el medio de los grupos de América y de otros grupos. Y sabemos que las personas en México son muy lógicas porque son cristianos y católicos. Y ayer estuvimos en el cardenal. El cardenal dijo que él va a soportar. Entonces necesitamos la ayuda de México. Porque el tiempo es muy limitado. Porque ayer el Hamas dio una información. Que una chica de 20 años que fue secuestrada. Ayer recibimos la información que la mataron. La mataron. 20 años. Una chica linda. Y la mataron. Cada día es importante. No tenemos tiempo. Necesitamos. Algo va a pasar ahora. La primera cosa necesitamos que van a recibir remedios. Y hablo de chicos que tienen 6 meses, 10 meses. Hay un chico que es retardado mental. Que lo agarraron. 17 años. Hay personas de 85 años. Que tienen problemas con el corazón. Con otras cosas. Y tenían recibir medicina. No le dan a nadie ver la Roja Cruza. Entonces no sabemos lo que pasa. Entonces tenemos miedo. Y no queremos que va a ser más violencia. Porque ahora el Hamas que quiera nada más matarnos. No quieren hacer paz. No quieren hacer algo así. El ejército ahora está ahí. Y si van a reducir los 240 rehenes que están ahí. Puede ser que vamos a terminar esa situación. Entonces es el interés de todos. Y los mexicanos que tienen una oportunidad de ayudar. Necesitamos que van a ayudar ahora. Omer está vivo. Pero 5 semanas abajo de tierra. Sin una ayuda. Y no sabemos a dónde está. Y cómo está. Tenemos miedo que le va a pasar algo. Y necesita volver. Ahora va a ir a la universidad a estudiar. Es un jefe de un restaurante. Y le organizamos a Omer. ¿Ok? Gracias. De verdad. Si pueden ayudarnos. Eso es lo que necesitamos ahora. Voy a dar a Itay. Itay es el sobrino de Omer. El primo. El primo. Perdón. Y tienen casi la misma edad. Entonces él va a hablar en inglés. Y la embasadora va a ayudar con translation. ¿Ok? Gracias. 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 Mi nombre es Itay Edelman. Omer es mi esposa. Pero siempre lo considero como mi joven. Mi pequeño hermano. Itay dice que Omer es su primo. Pero para él es como su hermano menor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un gran trauma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos sentirse seguros en nuestro país con nuestros vecinos en Israel. Desde el 7 de octubre algo cambió. Hay un cambio muy dramático en Israel y en mi persona. dice Itay. Todo el país está en trauma. Nunca nos imaginábamos que iba a haber tanto odio hacia nosotros solamente por querer vivir en paz en nuestro país. Omer, he used to run a restaurant. He was very passionate about it. And he wanted to study more about running a restaurant. And he was supposed to study at October, but the 7th of October changed everything for everyone. Omer trabajaba como un jefe de restaurante, le encanta todo el tema de restauración, estaba a punto de empezar a estudiar sus estudios académicos para tener un bachillerato para todo lo que es el manejo de restaurantes. Pero el 7 de octubre cambió todo. Omer siempre deseaba seguir sus sueños y celebrar, y ser lleno de vida, y apoyar, y hacer que otros se riquezca. Todos quieren un amigo como Omer. Omer es mi amigo, uno de mis mejores amigos. Omer solo quería celebrar en Rehim, en el party. Omer solo quería celebrar en Rehim, en el partido. Pero él fue kidnado. Y desde entonces mi familia, todos los días, se llaman y se llaman por el retorno de todas las víctimas, todas las hostigas. Y esto sería la victoria, no solo para nosotros, sino también para el mundo. Para ganar el terrorismo, para evitar el terrorismo, para evitar la hambre. Y queremos tu ayuda a clarificar el mundo quién es el buen en la historia, quién quiere sentirse segura, quién quiere vivir su vida, su simple vida. Omer quiere vivir su simple vida, y disfrutar su vida. Lo único que quería Omer era bailar, celebrar, disfrutar la fiesta, disfrutar la vida. La familia está llamando, está pidiendo ayuda para que Omer vuelva, para que esto sea una victoria sobre el terrorismo, verlos volver a todos los rehenes que solo quieren vivir en paz y hacer sus vidas normales. Están pidiendo ayuda para que los rehenes vuelvan. No creíamos que esto podía pasar, pero sí pasó. Y ahora todo lo que queremos es volver a vivir en paz. Necesitamos vuestra ayuda. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos ayudan con el micrófono? Mucho gusto. Gracias por la posibilidad de estar aquí. Mi nombre es Natalia Casarotti. Yo soy la madre de Keshit. Keshit en hebreo es arco iris. Mi hija Shemesh conmigo. Shemesh quiere decir sol. Ella tiene 17 años. Y tengo otra hija, Anan, nube, de 23 años. Yo ya tengo la respuesta. Duró cuatro días y medio recibirla. Mi hijo estuvo en esta fiesta. Después de cuatro días y medio llegó la policía para contarme lo que no quise escuchar. Que mi hijo fue matado. Murió en dos minutos porque recibió un ametrallador en el corazón. En el corazón que fue tan grande que ayudó a tanta gente en el mundo. Durante los dos últimos años mi hijo paseaba en Europa, en Brasil, en tantos lugares. Conoció tanta gente. Bailó. Es la única cosa que más le gusta en el mundo. Pasear y bailar. Y fue matado durante que él hace la cosa que casi más le gusta. Con él estuvo en el coche cuando se estuvieron escapando. También Orión Hernández que es amigo de mi hijo. Y Shaniluk que fue la novia de Orión. También ella fue matada en el mismo momento con mi hijo. La respuesta tan terrible que yo recibí que cambió en nuestra vida que en vez de vivir en una comunidad pequeña en el fin de Israel estoy acá sentada con ustedes. algo tan lejos de mi vida. La respuesta es que yo no quiero que otras personas y otras familias las van a recibir. La sangre de mi hijo y de 1,400 más fue demasiado. Para todo el futuro de Israel ya no tiene que haber más sangre. Le agradezco las palabras que dijiste al principio y ojalá van a poder ser una fuerza importante en la liberación de toda la gente que están en el jamás. Esto tiene que ser inmediatamente. Les agradezco. Buenos días a todos. Me llamo Diego Engelbert. Soy hermano de Kalina y el cuñado de Ronen y tío de Mika y Yuval Mika de 18 años y Yuval de 11. En México la primera vez que estoy acá entonces muchísimas gracias por invitarnos. Vi muchas fotos de gente que están desaparecidas, que la acuestraron y muchos años. Yo no quiero que las fotos de mi hermana, de mis sobrinas estén así. Yo quiero que estén con nosotros y eso es lo que quiero pedir. Que no el que el pueblo de México los ayude a gritar que sean la voz de la gente que no puede hablar. No solo de mi familia, de otras 240 personas. Nosotros, hace falta que se pongan en pies, se paren y griten junto con nosotros. Basta. Hace falta nuestra familia ahora. Tenemos que estar con nuestras familias. Tenemos personas enfermas. Hay ancianos. Hay bebés. Karina, mi hermana, hace menos de tres meses terminó el cáncer de mamá. y yo no sé quién le ayuda. Yubal, una nena de 11 años. ¿Quién le abraza cuando tiene miedo? ¿Quién le da un vaso de agua? Ellos viven en un pueblo, en un kibbutz, una comunidad muy chiquita de Niroz, un kilómetro, casi dos kilómetros entre la frontera de Gaza. La última vez que escuché de mi hermana fue el sábado negro, porque no es un común sábado. A las nueve y media de la mañana fue la última vez que escuché de mi hermana. Ella me habló en silencio, pero ella habló en silencio. Yo escuché un grito en mi oído, un grito que todavía no se va. Y me dijo que los terroristas le entraron en la casa de ella. Estaba en la pieza segura de la casa y desde esos cinco segundos que hablé con mi hermana, no sé cómo están. No sé cómo está Ronen, cómo está Mika, cómo está Yuval. Hace falta la ayuda, hace falta que la gente empiece a moverse. Las palabras se terminaron, las lágrimas de nosotros se terminaron. Ahora es el tiempo de acción, el tiempo de empezar a mover la tierra para que todo el mundo sepa lo que pasa en Israel, lo que pasa con nuestras familias. Entonces, yo les pido por favor a ustedes, con la fuerza que tienen ustedes como líderes de México que empiecen a ayudarnos porque solo no podemos. Esto no es un problema nomás de Israel, es un problema mundial. Gracias por escucharnos, gracias por toda la ayuda. ella es Ilana, es la mexicana secuestrada, yo soy la mamá de Ilana, perdón. Yo sé que hay muchas voces y todas las voces que he escuchado han sido de aliento y de consuelo, de rezo y de súplica porque Ilana regresa. Nunca pensé estar en la cámara para venir a pedir ayuda para mi hija, para mi hija que es una mexicana, que es una mexicana que hace cinco semanas porque ella estuvo aquí y regresó el primero de octubre. Ama México, lo que deseo es que ella regrese y se coma sus tacos de barbacoa, que diga sus malas palabras como toda buena mexicana y solamente les pido las voces de la fe y de la esperanza están alzadas pero necesito que las voces de la fuerza internacional, de los mexicanos que ustedes representan nos ayuden a sacarla, a ella, especialmente a ella y a Orón que son los mexicanos pero de la manera que puedan ayudar a los otros 238, el pueblo de Israel se los va a agradecer. Yo solamente pido que la Cancuncita, porque así le dicen todos sus amigos, porque ella vivió en Cancun, que la Cancuncita regrese, regrese sana y salva. Gracias. Yo soy Jaim, hermano de Ilana, quiero creer que ya conocen su historia pero de todas formas se las voy a contar, ella estaba en su casa en la mañana, nos mandó un mensaje diciéndonos que había un ataque, nos fuimos a dormir, era de noche, le pedimos nos avisar a cualquier cosa el ataque fue más de lo que estábamos acostumbrados y a la mañana siguiente no volvimos a saber de ella. Me resisto a hablar de ella en pasado, me cuesta pero quiero creer que va a regresar y quiero hacer énfasis, es mexicana, eso hace que a México le afecte esto, nos hicieron daño, no solo a Israel, también a México, y como tal México tiene la obligación de responder ante ello, de alzar la voz y de pedir que regrese y no solo ella, los demás también porque ahorita fue ella pero mañana no sabemos, entonces lo único que pedimos es que el gobierno como un global y cada uno de ustedes como representantes de México sigan alzando la voz por ella y sigan haciendo todo lo que está en sus manos, hace unos días me dijeron vino un representante de una asociación israelí y me dijo Ilana es hermana de todos Ilana es de la familia quiero creer y quiero pensar y quiero desear y quiero pedirles que le hagan también parte de la suya que sientan como si una hermana suya estuviera allá y no supieran nada de ella así es que es lo único que pido yo sé decir único en esta condición no es poco pero creo que tenemos la capacidad de hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora y la capacidad de regresarlos también muchas gracias mi hermano amaba les hacía a los demás reír y siempre era un ombro y un oído para sus amigos para escucharlos nunca me voy a olvidar de cómo me molestaba y me fastidiaba y nunca me voy a olvidar de su sonrisa y de su risa tan contagiosa lo único que quería era festejar y propagar su luz al mundo una fiesta un festival de gente que todo lo que quería era ser feliz bailar y festejar la vida pero los terroristas fueron más fuertes que nosotros y prepararon un programa monstruoso con el objetivo de destruirnos y de aniquilar a los judíos lecárrenu o matadas ese día negro milagros Muchísimas personas, inocentes, civiles, bebés, niños, hombres y mujeres y también soldados. Mi hermano Qeshet ya no se lo puede devolver, pero a los rehenes sí se puede y tenemos que hacer que vuelvan ya. Am Israel no puede ganar más de un pueblo, todo el mundo no puede ganar más de un pueblo. Esto no habrá ganar más de un pueblo, hasta que no se salgan más de nosotros y nos descarguen todos juntos en la riqueza. Victoria, hasta que todos vuelvan y estén con nosotros para bailar juntos y festejar. Es muy difícil sacar las palabras que quisiéramos sacar. El español que es un idioma con mucho vocabulario y de pronto uno no encuentra la palabra un poquito mayor a la solidaridad, al dolor compartido, a la compasión, a las ganas de actuar con ustedes. Y créanme que somos muchos, no miles, sino millones quienes tenemos en el corazón esas palabras guardadas de empatía, de solidaridad, de familiaridad. Y más allá de la parte política, que la voy a tratar, porque es un tema, porque estamos en la Cámara y soy congresista, diputada federal. No escapa para mí que este momento esté en un salón que se llama Gilberto Bosques, que aunque no ha sido reconocido así, pero es justo entre las naciones. Muchos de la comunidad judía que vive en México viven aquí, gracias a Gilberto Bosques, y han enriquecido nuestro pueblo, nuestra comunidad y la cultura de nuestro país. Eso en términos más modernos, aunque, por supuesto, yo además personalmente comparto una profunda admiración al pueblo judío, en términos religiosos y en términos humanos, por supuesto. En mi caso ustedes entran y ven la mezuzan, y ven a Menorá también, y así aprendí a amar al pueblo judío. Pero esto también rebasa mucho más las cosas, porque es un sentido del humano. Por eso es tan importante como Estado mexicano salir a decir, este es un acto terrorista totalmente reprochable, totalmente condenable. Que lo único que hace es mostrarnos este inmenso odio, y tal, que seguro pronuncio mal sus nombres, perdón, y tal, ese inmenso odio que uno nunca sabía que era capaz de tener un ser humano cualquiera. Y eso nos tiene que doler a todos como humanidad, porque es el fracaso del humano. También están en una institución que tiene que ver con el Estado, con el Estado mexicano, con el Congreso, con la política. Yo además soy abogada y política. Y lo comentaba el otro día, si la guerra es una rendición de la política, el acto terrorista es la negación de lo que somos, del derecho, de la política, de los que creemos que así es como debemos dirimir nuestras controversias, nuestras desavenencias. Así es que desde un principio habría, y lo hicimos, condenamos el acto y lo condenamos con profunda solidaridad. No escapa para mí que además haya chilenos, colombianos, es decir, latinoamericanos, y mexicanos, dos mexicanas, Orión y Lana, por supuesto, que ya no son nombres nuevos para nosotros. No lo escapa porque es la manera de internacionalizar una barbarie. Y por supuesto, creo que en medio de todo esto, sé que hay una enorme preocupación que los tiene aquí, lejos de su patria, algunos, como la familia Cachet o de Ricardo, o Ricardo y la familia de Omer. Y que les agradezco mucho pues esa apuesta y esa confianza a nosotros que no debemos fallarles de que no, de no olvidar. Creo que también sabemos muy bien y estamos conscientes que hay una narrativa que a veces no parece favorecer el momento, y lo lamento muchísimo. Y entonces hay un gran desafío, porque en medio de esto hay un enorme desconocimiento, una enorme ignorancia sobre lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Hemos tenido en algunos casos que ir a cosas muy básicas, como decir, jamás no es Palestina, jamás no quiere un Estado palestino, quiere acabar con Israel. En Israel hay, desde luego judíos, pero también hay árabes, y por supuesto, como ustedes decían, muchos que vivían, muchos palestinos que vivían de ahí. Son rehenes 242 de nuestra patria, pero son rehenes también del propio pueblo palestino, como nos los ha hecho ver varias veces la embajadora. Y tenemos que dejar de ser rehenes del desconocimiento, de la ignorancia, de la insensibilidad, de la indiferencia y, por supuesto, de la manipulación. Con eso, desde luego, contarán y cuentan en el sentido político y en el sentido humano, es decir, en términos de la relación con el Estado mexicano, pero también en relación con una mamá de un joven que va a cumplir años el viernes y que tendría casi la edad de Homero. Es con él una mamá de hombres, de mujeres, de una mujer también, todos educados en su propia historia, incluso en esta civilización que es la nuestra. Y también como mexicana, y por supuesto, como parte del género humano, que no podemos permitir que esto pase, que el 7 de octubre nos tiene que marcar, no solo ustedes en términos del dolor, que tratamos de algún modo compartirlo, y ojalá sintieran que lo compartimos y que nos duele y que estamos dolidos enormemente, sino también en lo que significa un deterioro de la humanidad cuando permite esto y no pasa nada y no genera una solidaridad elemental. No hay mucho que agregar más que unirnos a ese clamor que es, los queremos de regreso, libérenlos, libérenlos a los niños, a las niñas, a los bebés, a los ancianos, a los padres, a las mamás, a los jóvenes, que nada tenían que ver con esto. Libérenlos, libérenlos. Y aparte unirnos a ese clamor o grito o plegaria comunitaria que oímos tantas veces afuera de la embajada a Israel Jai.